Muy buenas, mi nombre es Guillaume, soy el Shazupractor e instructor de Shatsuna Mikoshi para Working Wellness. Este es el séptimo video sobre ejercicio para prevenir la lumbargia en un minuto de una serie completa que está en nuestro canal. Recuerda activar la campana de notificación para estar al tanto de nuestros últimos videos. En Working Wellness nos importa mucho ayudarte a construir salud y mejorar tu calidad de vida. Hoy voy a mostrarte un ejercicio que está relacionado con nuestro video número 6 de la serie ejercicio para prevenir la lumbargia en un minuto. Te dejo el enlace aquí abajo en la descripción. Hoy haremos un ejercicio muy completo para movilizar los músculos extensos de la cadera y de la espalda. Es muy efectivo para prevenir los dolores lumbares y las lumbargias. Realizaremos el ejercicio inspirado en el yoga conocido como perro cabeza al suelo. Sin más preámbulo, vamos allá. Nos ponemos a gata sobre el suelo. Desde esta posición pasamos a la posición de plancha. Los brazos alineados con los hombros y las piernas ligeramente abiertas dejando entre 20 y 30 centímetros entre cada pie. Desde esta posición empujamos los brazos hacia atrás buscando que nuestros glúteos se eleven al máximo. Nuestras piernas acompañan el movimiento permaneciendo lo más rectas posibles. Mantenemos esta posición mientras exhalamos y volvemos a la posición inicial. Si eres principiante es probable que sientas algunos crujidos en las articulaciones de movimiento. En caso de sentir molestias te sugiero que consultes al profesional de salud de tu preferencia. Comienza realizando movimientos menos amplios manteniendo firmes los brazos y las piernas. La primera semana realizaremos 4 repeticiones al día. iremos aumentando una repetición más cada semana hasta llegar a 10 repeticiones al día. El objetivo de este ejercicio es estirar los músculos extensores en las caderas y al mismo tiempo tonificar los brazos y la espalda. En pocas semanas sentirás más facilidad para moverte y sobre todo serás más ágil. Es un ejercicio en el cual debemos mantener toda nuestra tensión ya que es muy efectivo para prevenir los inconvenientes de la lumbaria en un minuto. Puedes realizar este ejercicio en casa solo necesitas ropa cómoda y quizás un tapete para que estés más cómodo en tu trabajo sobre el suelo. Si te interesa este tipo de contenido dale al pulgar y suscríbete a nuestro canal. Puedes comenzar a construir salud desde hoy mismo. Es tu decisión acompañarnos en este camino. Hasta la próxima.